Muy bien, estamos de retorno, esto es la Noche al Día por Avellana Televisión, agradeciéndole siempre por su preferencia. 22 horas con 12 minutos, ¿qué es lo que ha ocurrido esta jornada con relación al paro? Convocado por el Colegio Médico, un paro parcial que ha significado la tensión en algunos centros, en otros sí se han suspendido, por lo menos 10.000 personas no recibían la tensión debida, 500 cirugías suspendidas y por lo que ha costado reprogramarlas. Así que lo que se ha anunciado para hoy, para el día de mañana en todo caso, continuar con un paro de 24 horas a nivel nacional. A pesar de que existe una convocatoria para este 26 de diciembre para que se pueda avanzar en las propuestas que se tienen con relación a las cuatro mesas y en lo que se refiere a la implementación del sistema único de salud. Esto ha generado, obviamente, rechazo, preocupación, la molestia en la población perjudicada. Hoy tenemos un contacto y nos vamos a trasladar hasta Oruro con este contacto. Estamos junto a Carlos Vega, él es presidente de la Federación de Personas con Discapacidad en Oruro, porque también se ha visto una afectación en lo que se refiere a la tensión. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gabriela te saluda desde La Paz. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, señora Gabriela, por la entrevista. Creo que es deber de todos nosotros los dirigentes de socializar la gran necesidad que tenemos que acopilar a la salud. Quiero hacerle la siguiente consulta. El pronunciamiento, el tema del sistema único de salud. Ahora se ha anunciado, lo decíamos, este paro para el día de mañana también a nivel nacional. ¿Qué es lo que se observa? La implementación del sistema único de salud. Por lo menos entendemos que el Colegio Médico señala que no existe la capacidad para poder implementarla de manera inmediata. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como sector sobre este tema? Hemos hecho un análisis amplio respecto a la posición del Colegio Médico a nivel nacional. Consideramos que es un error, es una equivocación que el Colegio Médico haya tomado esta medida en perjuicio no solo de los sectores, de varios sectores que necesitan acceder a la salud, que es totalmente importante para nuestra población, en el entendido de que yo creo que es un gran ejemplo, un gran ejemplo del SUS, la medida que ha accedido el gobierno, a tomar el gobierno, de que muchas personas que no tenemos condiciones económicas puedan acceder a la atención de la salud. Yo quiero comentar que el tema de la hemodiálisis es un gran ejemplo para todos los bolivianos. Mucha gente para acceder a este servicio antes que exista la ley y los decretos favorables para que sean gratuitos, así como en este momento eran también no comprendidos por el Colegio Médico y algunas autoridades. Sin embargo, mire cuántas vidas se salva anualmente en el tema de la hemodiálisis. Antes de que exista el decreto, semanalmente había una, dos, hasta tres muertes por este tema de la hemodiálisis. Y considero yo solicito que le den mensaje al Colegio de Médicos, reflexionen y no tomen la posición que están tomando, es en función a la gran necesidad que tiene mucha población de no poder acceder a la salud, que la Constitución Política del Estado nos garantice y dice que debemos tener todos un acceso a la salud de forma totalmente gratuita. La observación que hace el Colegio Médico, hemos analizado, no lo hace en función a la medida de cómo afrontar el tema de la solución a la salud. Lo que ellos hacen es una observación respecto a la infraestructura y al tema económico. Y considero que ese es un error porque el tema de la infraestructura, cualquier medida que se implementa, no lo hacemos en 24 horas. ¿Qué medida se lo puede implementar en 24 horas? Eso tiene que ser gradualmente, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las enfermedades, para poder asumir esta profesión. Entonces, yo considero que el Colegio Médico está equivocando el camino de hacer este perjuicio, más que todo, a las personas con discapacidad y más que todo a la población que necesita acceder a la salud. Señor Vega, usted me decía, hemos analizado el pronunciamiento del Colegio Médico como sector. ¿Quiénes, cómo están organizados en este sentido? La respuesta también que tienen ustedes allá para poder ver la implementación de un sistema único de salud que es necesario, que obviamente se requiere en nuestro país y que tendría que empezar a trabajarse, de hecho, ya porque está a la vuelta de la esquina, el registro arranca el 2 de enero, tenemos entendido. ¿Cómo se han organizado ustedes, por favor, señor Vega? Como sector nosotros estamos organizados y sucede lo siguiente, que el tema económico, por ejemplo, respecto a la organización, el tema económico se nos ha informado, tenemos los datos, que son 4 millones o 400 millones que estarían garantizados por parte del gobierno y como contraparte por parte de los municipios. Ayer hemos visto varias tablas donde realmente los municipios también no están. La responsabilidad de varios municipios que el presupuesto que se les hace anualmente menos el más bajo, que es el municipio de los municipios. Entonces, creo que no hay gente que les hable, no solo de la parte que existe, también de muchas autoridades de que no hacen cumplir, un municipio de los municipios. ¿Cómo se llama el municipio de los municipios? Cuando empezamos a analizar ese tema, tanto la parte médica, la parte de los municipios, y la parte de las autoridades que están preguntando, porque yo les doy el ejemplo de los diánsitos, en su momento igual, seamos. Doctor, señor Vega, perdón, si me permite. Nosotros queremos conocer también cuál ha sido la situación en el departamento de Oruro. La situación, y me decía un análisis que se ha hecho ya también con las otras regiones sobre la implementación del SUS. ¿Cuáles son esos indicadores, esos datos que usted nos da en la población, también de las personas con discapacidad, de las personas que ahora están recibiendo la dialisis respectiva? Y es que se tiene que trabajar en temas de prevención. Por favor, con estos indicadores, con estos datos, señor Vega. Justamente hemos analizado que tiene que haber cuatro pasos, ¿no? Primero es el tema de la información de las enfermedades y de los males que tenemos. Después está la prevención, después está el tema de la atención, está el tema de la salud, donde podemos, o digamos, accedamos, está la solución a los temas que realmente está intoxicando en este momento a la gente que no tiene situaciones económicas favorables. Señor Vega, ¿qué va a pasar? Yo le decía, ¿cuál ha sido la situación esta jornada, por ejemplo, en el departamento de Oruro? ¿Se ha presentado un paro parcial? ¿No se ha atendido? ¿Cuál ha sido la situación el día de mañana se viene un nuevo paro convocado por el colegio médico en este caso? La verdad es que en Oruro casi no se ha notado demasiado porque hoy hemos estado, por ejemplo, en este momento yo acabo de salir de una sesión de hemodiálisis. Normalmente se nos ha atendido como se nos atiende cualquier día. No se nota en el sector nuestro, hoy no hubo ningún paro, ninguna desatención en el tema de la diálisis. Hemos estado esta mañana por algunos centros de salud, todos estaban trabajando, no todos, pero sí hubo atención en el tema de la salud. Sí se ha atendido en el departamento de Oruro. Señor Vega, ¿han intentado como sector también ustedes tener reuniones con otros sectores en salud? Me refiero a trabajadores en salud, me refiero a los mismos representantes del colegio médico. ¿Cuál es la situación? ¿Hay una división o no? ¿Quiénes se están apoyando? ¿O que se pueda contar con un sistema único de salud? Hemos tenido una reunión el día de ayer con todos los sectores sociales. Hemos hecho un análisis de esta situación y todos los sectores sociales coincidimos coincidimos en que debe haber el sistema único de salud, especialmente para toda esa gente que es gremial, que son juntas vecinales, que es un canillita, que son los chavotas, todos los sectores que en este momento no pueden hacer de la salud. Yo creo que es totalmente conveniente, es totalmente favorable para nuestra población que existe el sistema único de salud. porque, le comento, por ejemplo, el tema de diálogo igual no se comprendía. Cada sesión, antes que salga el decreto, costaba entre 1.000 y 1.500 bolivianos. Tres sesiones a la semana, por lo menos mensualmente necesitaba uno hasta 1.500, 1.200 dólares semanalmente, para que uno pueda estar tranquilo. Entonces, vea, en este momento, ya no sé, ya es el tipo de gastos, es totalmente gratuito la atención y se está salvando muchas vidas. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos un ejemplo que lo vemos porque es una gran necesidad que existe el sistema único de salud para toda esa gente. Muy bien, señor Vega, nosotros queremos agradecerle por este contacto, estos minutos. Es importante conocer los sectores de la sociedad en diferentes regiones y hemos escuchado esto que nos decían. Nos hemos reunido con varios sectores, estamos viendo la implementación del sistema único de salud. Es necesario en nuestro país y donde se necesita es precisamente trabajar con propuestas. Tenemos esta propuesta, planteamos esto, queremos trabajar de la siguiente manera y se requiere, porque existen por lo menos, decíamos, casi 6 millones de personas que no cuentan con un seguro universal de salud. Muchísimas gracias, señor Vega, por este contacto. Buenas noches. A usted las gracias. Hemos hablado sobre esta situación, lo decíamos, el paro médico, la implementación de un sistema único, una convocatoria que existe para este 26 de diciembre y a través del Colegio Nacional Médico se anunció que no se va a participar porque no consideran que se están tomando en cuenta las propuestas, por un lado. Y el otro, la nueva convocatoria que es el Ministerio de Salud para que se pueda implementar ante tantos paros que se han registrado en lo que va de este año. 80 días se ha paralizado, es el reporte que tiene el Ministerio de Trabajo. Tengamos, ojalá, mejores días y se pueda abordar a través del diálogo, que es lo que se requiere, porque Bolivia sí necesita un sistema único de salud. Vamos nosotros a una pausa, en instantes retornamos con más y hablemos.